Muy bien, aquí estamos dentro de sus Tanks Painter para empezar el proceso de texturizado de esta criatura. Voy a guiarte a través de mi flujo de trabajo y de las herramientas que uso en el proceso detrás de ese flujo de trabajo o de la textura en el flujo de trabajo. Solo porque es algo que encontré realmente útil y también es algo que uso en la mayoría de los proyectos realmente. Me gusta comenzar con la configuración textual más compleja. En este caso, tenemos la cabeza, tenemos el pecho, las garras, los dientes, el cuerpo, pero creo que el cuerpo es el más complejo. Así que elijo ese para empezar a construir un material inteligente o una textura base que luego puedo replicar en otras piezas. Ahora bien, este flujo de trabajo del que estoy hablando funciona en este escenario específico. Cuando sepa que todas las piezas que van a compartir una similitud o el mismo material de una base. No tengo muchos materiales o activos diferentes. Entonces, si la criatura tuviera un chaleco o unos pantalones o algo así, estos no funcionarían necesariamente. Tendría que crear algo más o algo diferente para ese material específico. Pero cada parte de esta criatura tiene un conjunto textual similar en ese sentido. Entonces la forma en que construyo ese material inteligente comienza con lo básico. Me centro principalmente en el color. Realmente no modifico nada como el metal o la rugosidad. La variación de color en términos de matices, la saturación y los valores del color en sí, los modifico antes de seguir adelante en la rugosidad o agregando detalles de alta frecuencia con el mapa de altura y ese tipo de cosas. Y una de las cosas que me gusta mucho de sus tanks painter es que me da mucha libertad trabajar con máscaras y controlar las cosas de forma no destructiva. Por eso creo muchas capas de campo con colores sólidos y luego utilizo procedimentales y generadores para controlar la influencia de esas capas o la influencia de esos colores en el material que estoy creando. Además, en este caso, confío en algunas de las texturas procedimentales que vienen con sus tanks painter, solo para agregar un poco más de interés visual, especialmente cuando empezamos a jugar con la aspereza. Y simplemente agrego una de estas texturas en el mapa de altura y eso me ayudará a valorar la rugosidad de la propia superficie. Aparte de los generadores y los procedimentales, también confío mucho en agregar filtros a la máscara. Por lo que gran parte del tiempo que pasé en el proceso de texturizado se destina al ajuste fino de la máscara, en lugar de pintar cualquier cosa manualmente, especialmente alrededor de este estado inicial de la textura, en donde quiero crear más procedimentales y un material inteligente. Y la razón por la que trato de evitar a cualquier costa la pintura manual es porque cuando tomo este conjunto de capas y lo convierto en un material inteligente, puedo aplicar los mismos valores y los mismos efectos que creé en la cabeza y el pecho. Idealmente funcionaría de la misma manera, a veces dependiendo del tamaño de la UV, puede que tengas que modificar la escala, y especialmente si usas la proyección triplanar, es posible que desee cambiar la escala, pero en general debería funcionar. Además de los procedimientos y la máscara personalizada, también utilizo la máscara inteligente como punto de partida. Entonces, si creo una nueva capa de campo, puedo colocar una máscara inteligente y eso me da el punto de partida para poder seguir adelante y modificarlo más y refinar el efecto de esa máscara. Pero en su mayor parte, cada nueva adición o cada nueva capa que agrego a la pila de capas, proporciona un cambio muy sutil. Y creo que en términos de texturizado se trata de esa sutileza, al construir todo capa por capa. Entonces uso muchos los modos de fusión en la base de color, por lo que mucha luz suave superpuesta, multiplica ese tipo de préstamo así como la opacidad, para que pueda cambiar la contribución de cada capa de forma independiente, no solo con el modo de fusión. También me gusta crear el uso de procedimentales y usar diferentes imágenes para romper un poco la textura. Entonces, si uso varios procedimentales con tonalidades ligeramente diferentes, saturaciones ligeramente diferentes, una vez que lo pone todo junto en la pila de capas y empiezas a combinar esas capas con modos de fusión y opacidad, puedes terminar con una textura muy rica y compleja que se construye en base a esas sutilezas de cada una de las capas individuales. Y es posible que también hayas notado que aunque he presentado alguna información de altura para los pliegues y ciertas venas agregando interés visual a la textura, trato de alejarme de cualquier aspereza o metálico en este punto. Estoy trabajando con una especie de aspereza unificada, algo así como una apariencia de plástico, eso me permitió ver los volúmenes un poco mejor, pero también el verdadero color de la base. Luego intenta mantener las cosas organizadas en el estado de la capa nombrando capas y carpetas además de darles un poco de color solo como una referencia visual para mí, y especialmente si la capa tiene una máscara pintada manualmente, porque obviamente una vez que creo el material inteligente no va a funcionar de la misma manera en otras piezas. Entonces puedo identificar esa capa donde tengo la pintura manual y puedo actualizarlo para el nuevo conjunto de texturas y generar más variación, no solo en el color, sino también en el mapa de alturas. Me gusta usar un par de filtros que encontré realmente interesantes, especialmente cuando se combina con algunos de los procedimentales que vienen con sus Tanks Painter. Esos son el filtro de deformación y el desenfoque. Entonces el filtro de deformación distorsionará esa base, que es esa imagen procesal en blanco y negro, y también el desenfoque suavizará el desvanecimiento de los datos y generará una superficie interesante que luego puedo controlar con un nuevo modo de fusión y opacidad. Y como mencioné en el proceso de texturizado para mí, se trata de las sutilezas. Entonces, en este punto, es posible que no notes mucha diferencia o muchos cambios con cada nueva capa que agrego. Pero todo ayuda y cada cambio agrega diversidad al resultado final de la vista final de toda la textura. En este momento, se podría decir que es solo una textura azul con algo de ritmo, algunos trozos de oscuridad alrededor de las grietas. Pero si miras más de cerca hay mucha variación, como un ajuste de tono, valores y saturación. Y para refinar aún más ese color base y romper las diferentes tonalidades y los diferentes valores, me gusta usar algunas de estas máscaras inteligentes que en otros productos podrías usar para generar suciedad o polvo y ese tipo de cosas, porque me ayuda a producir en la capa una especie de variación además de todo lo que he construido hasta ahora. Pero una vez que esté listo con el color base o el material base, agrupo todas las capas de la pila en una sola carpeta que nombro y luego lo convierto en un material inteligente y una vez guardado este material, puedo ir a mis materiales inteligentes y básicamente arrastra y suelta esto en las otras mallas. Ahora algo más que puedes hacer en este flujo de trabajo de texturizado es aprovechar las texturas que acompañan a Character Creator 3. Entonces, en este caso, acabo de exportar las texturas que vienen con la malla base de Character Creator e importarlos a sus Tanks Painter. Entonces puedo aplicar estos en sus Tanks Painter simplemente arrastrándolos y soltándolos en una capa de campo. Pero luego puedo usar esa información que ya es bastante sólido en cierto modo para combinarlo con este material inteligente que cree. Eso refinaría aún más y agrega complejidad al color. Y esta es la razón por la que construyo ese material inteligente en tonos azules y matices azules, porque quise combinarlos con tonos amarillentos y tonos rojos de la piel original de Character Creator 3. Para producir algo un poco más verde. Entonces, combinando esos amarillos y rojos con los azules y morados que tengo en este material inteligente, me daría en última instancia el color que estoy buscando. Y por ejemplo, por cosas como los dientes y la lengua, utilizo el color base de Character Creator. Y en sus Tanks Painter, solo agregué un par de capas para crear los colores. Y básicamente actualizar la textura para que coincidan con la configuración actual del resto de la criatura. Una de las cosas que recomendaría en términos del flujo de trabajo es adquirir el hábito de trabajar con máscaras en lugar de pintar con color directamente. Entonces, en otras palabras, trabajar con colores blanco y negro al pintar la máscara, en lugar del color en sí. Y eso te dará mucho control y libertad para explorar colores porque solo estás controlando la influencia de las capas más que el color en sí. Ahora de la misma manera que hice la construcción del color base, también haría lo mismo con la rugosidad. Entonces empiezo a crear capas que tienen información en el canal de rugosidad e intente mezclarlos un poco. Y para esta función, quiero ir por una rugosidad más uniforme, no hay mucho contraste entre las áreas rugosas y las áreas más especulares, solo quiero algo entre la piel y un material que podría ser un poco más sólido, así no habría mucha variación en la rugosidad. Y por supuesto, una vez que esté satisfecho con la base de la textura, puedes usar el enfoque más manual, pintar ciertas áreas y enfatizar ciertos detalles y tal vez agregar más contraste con la textura, simplemente pintando manualmente una máscara. Otra cosa que quería explorar en las texturas de esta criatura es el hecho de que podría ser algún tipo de criatura antigua. Y para eso trato de diseñar algún tipo de patrón o de alguna manera un tatuaje con un poco de piel que se extiende por todo el cuerpo de la criatura, incluida la cabeza. Y esto también es para agregar un poco de contraste entre las partes orgánicas y un enfoque más procedimental del texturizado con estos detalles que se colocan más manualmente y más intencional en términos de patrones en el diseño en sí. Y agregando algún tipo de patrón en el diseño, también ayuda a poner el concepto en contexto un poco, y tal vez estas criaturas pertenecen a un clan o a un grupo específico de criaturas que todos comparten este tipo de patrón. Pequeñas cosas como esta cuando trabajas con más de un personaje, por ejemplo, que pertenecen al mismo mundo, puedes usar cosas como estos patrones para unificar eso y hazles sentir que pertenecen al mismo universo. En este diseño en particular, estos patrones también se pueden ver como una especie de símbolo de jerarquía o para identificar esta criatura dentro de una clase específica. Y como hice con el color base, también me gusta romperme y fracturar un poquito las texturas pintadas a mano. Entonces utilizo algunos de los procedimientos para variar ese enmascaramiento que estoy pintando manualmente. Y eso es solo para romper de nuevo ese patrón y generar un poco más de variación, para que el diseño no se base solo en los trazos de lugar manualmente. Y creo que eso agrega un nivel adicional de complejidad, especialmente para este tipo de criatura y este tipo de diseño. Y para los toques finales de estas texturas, decidí ir por algún tipo de material de oro o latón, que se incrusta en algunos de las grietas de la criatura. Y me gusta el contraste de este tipo de piezas metálicas siendo parte del propio cuerpo en la criatura. Pero el pensamiento detrás de esto no es solo porque se vea genial, yo también quiero dar esa idea que tal vez esto sea algún tipo de criatura que en algún momento fue visto como un dios o una figura poderosa, y tal vez todo el cuerpo estaba cubierto con este tipo de metales preciosos. Pero ahora que solo quedan algunos trozos restantes de este material o estos metales en el cuerpo, que podría sugerir el paso del tiempo, y que esta criatura ha bajado de estos símbolos muy divinos o figuras divinas a una criatura más marginal, y ha perdido el estatus que alguna vez tuvo. Bien, creo que estoy feliz con esto. Entonces estamos listos para seguir adelante y exportar estas texturas para la configuración en el Character Creator 3.